El Partido Socialista Catalán no ha temblado ante la necesidad de convocar primarias ni cree que la renuncia de Carmen Chacón a liderar las listas debilita al partido. La mejor manera de fortalecer la democracia es con más democracia y esto es lo que hoy se ha abierto a través de este proceso en la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Catalanes. A un día de anunciar Chacón que no se presentaría a las primarias del partido por motivos políticos se ha celebrado una ejecutiva extraordinaria para diseñar el procedimiento de las primarias en las que se enfrentan por el momento el exconcejal del PSC, Carles Martí, y la diputada socialista, Marichelle Batet. Esta última con la intención de mejorar el resultado de su antecesora, con la que confiesa no hubiera competido. Si Carmen Chacón no hubiese decidido retirarse y dar este paso al lado en su candidatura, yo no me hubiese presentado a las primarias. Creo que puedo en estos momentos ser más útil trabajando desde Cataluña, encabezando una lista por Barcelona para conseguir el objetivo real que queremos todos los socialistas, que es que haya un gobierno de España distinto, que haya un presidente socialista. Por su parte, el otro candidato hasta ahora presentado prefiere llegar a un acuerdo con Batet y evitar así las primarias. Si nos ponemos de acuerdo, si este enfoque, si esta manera de entender, si todo este planteamiento es compartido y si hay un proceso de revisión del conjunto de las listas para adecuar a este planteamiento, pues entonces yo retiraría mi candidatura y se habría generado una candidatura de consenso y por tanto no habría votaciones, no habría culminación. Con la convocatoria abierta hasta el 6 de mayo, los requisitos para presentarse es conseguir 82 firmas de miembros del Consejo Nacional del Partido o bien 869 de militantes. Si los candidatos superan una de las cifras, las primarias se celebrarían el fin de semana del 14 y 15 de mayo.